Bien, buenos días. Vamos a ver raíces, ya lo había mencionado. Las raíces que hoy día vamos a ver son específicamente las propiedades de las potencias. Si usted quiere quedar presente en esta clase, escriba presente en el chat. Y ahí yo después lo reviso y lo agrego. En mi listado personal que tengo en mi cuadernito. Son varios los que ya empezaron a escribir presente, se agradece. En este momento tengo 53 personas en la sala. Y me gustaría que todos quedaran presentes, por eso quiero que lo escriban. Si se caen del sistema, no se preocupen que ya quedó registrado. Ustedes vuelven a ingresar nomás para no perderse la clase. Bien, chiquillos. Entonces, voy a compartir mi pantalla y recuerden que yo necesito que ustedes vayan conversando conmigo para saber si están viendo lo mismo que veo yo o no. Todo eso no es. Ahí sí. Ahora sí. ¿Están viendo ahí una pizarra? Sí, profe. Como una especie de cuaderno de fondo. Perfecto. Bien, queridos estudiantes. Voy a mover esto un poquito. Ay, qué triste mi vida. Ahí sí. Y vamos a ver, antes de las propiedades, algo de lo que vimos en la clase pasada. Bien, chiquillos. La clase pasada, vimos qué es lo que pasaba cuando teníamos una base cualquiera y un exponente fraccionario. N partido en M. Eso es equivalente a decir la raíz de índice M, igual que el denominador, de la base elevada al numerador. ¿Ya? Fíjense, por favor, que esto es muy importante. El mismo denominador que está ahí es el índice de la raíz. Mientras que el numerador es la potencia. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Perfecto. Si tenemos entonces 64 elevado a un medio. ¿Eso es equivalente a decir? 32. La raíz cúbica es 64. La raíz cuadrada, no cúbica. Cuadrada, 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 sí, lo siento. De 64. La raíz cuadrada es 64. ¿Se puede calcular? ¿Ustedes conocen algún número que al multiplicarlo por sí mismo dos veces, eso es lo que indica el índice? 8. ¿Me da el 64? El 8. Entonces, si ustedes están resolviendo una raíz, y aquí es donde vamos a empezar a diferenciarlo con la potencia, sacar la raíz cuadrada. Sacar la raíz cuadrada me da dos resultados. El 8 efectivamente me sirve, pero también me sirve otro valor. ¿Qué otro número? El menos 8. Entonces, son dos posibles respuestas. ¿Ya? Más ocho o menos ocho. Pero como no siempre, a ver, la cantidad sobradical no siempre nos va a servir. ¿Qué pasa si yo tengo el menos cuatro elevado a un medio? ¿Qué va a soltar la positiva primero? No, porque la base es la negativa, el exponente no. Sería esto la raíz cuadrada de menos cuatro. De menos cuatro. Muy bien, Eduardo. ¿Y qué pasaría aquí? Estamos preguntando qué número, al multiplicarlo por sí mismo dos veces, me da menos cuatro. ¿Cuál sería? Menos dos, ¿no? A ver, calculemos. Si tengo el menos dos y lo multiplico por el menos dos, ¿qué resultado me da? Cuatro positivo. Cuatro positivo. No me dio el menos cuatro. Si tengo el dos positivo y lo multiplico por el dos positivo, me sigue dando cuatro positivo. O sea, no me sirve. ¿Habrá algún valor que cumple esa condición? ¿Una fracción? Ningún. Bien, Leomar. Pero no voy a decir todavía lo que es eso. Chiquillos, si la base, perdón, la cantidad subradical, o sea, lo que queda dentro de la raíz, es un valor negativo, entonces no existe el resultado en los números reales, ¿ya? Eso, chiquillos, ustedes siempre lo van a notar de la siguiente forma. Bueno, este año se supone que vamos a comenzar a ver un contenido que se llama raíz, o sea, números imaginarios. Este número no existe en los números reales, ¿ya? Y eso es una de las primeras cosas que tienen que aprender. Si usted tiene una raíz de índice par, dígase 2, 4, 6, 8, 10, 20, cualquiera que sea par, y la cantidad subradical es negativa, eso no pertenece a los números reales. ¿Se entendió eso? Sería irracional. No, tampoco es irracional. Irracional, racional. No es irracional. La raíz de 2 es irracional. La raíz, entendamos el concepto. Irracional, o el conjunto Q asterisco, ese conjunto son los números infinitos no periódicos, ¿ya? Ahí cabe la raíz de 2, la raíz de 3, que es todas las raíces que no son exactas, son números irracionales. El valor de E, que es el número de Euler, el valor de pi, son números irracionales. Pero, un número que es negativo, y yo le quiero sacar la raíz cuadrada, por ejemplo, no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque no existen los reales. Y los irracionales son reales. Profesor, hablando de raíz cuadrada, porque sabemos que cualquier número negativo multiplicado a veces es positivo, pero si es una raíz cúbica, por ejemplo. Por eso dije índice par. Si el índice es impar, como bien lo está mencionando Diego, voy a moverme para acá. Si yo tengo la raíz cúbica de menos 8, eso sí existe. Porque si yo multiplico un número 3 veces, que es negativo, el resultado sí es un número negativo. ¿Qué número es? 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2 es el resultado. Porque si yo multiplico el menos 2 3 veces, me va a dar el menos 8. ¿Se entendió? Sí. Entonces, el único caso que tienen que aprenderse, es el que les puse acá. El único caso en el que no existe, es este. ¿Ya? Uy, qué fea la cuestión. Vamos a borrarlo. O sea, siempre que el símbolo de la raíz sea par, el número no va a existir. Que la cantidad subradical sea negativa. Si la cantidad subradical es positiva, sí existe. Ah, sí, sí. ¿Ya? Si la cantidad subradical es negativa y el número es par, el resultado no existe. No existe en los reales. En los reales. Por eso soy así de específica. Porque este problema abre un nuevo conjunto. ¿Qué nuevo conjunto? El conjunto de los números complejos. O los números imaginarios. Que los vamos a ver después. Por eso no voy a profundizar todavía. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un número negativo. Veamos este. Vamos a escribir solamente si existe o no existe los números reales. ¿Ya? Si tengo la raíz cúbica de menos 125. ¿Existen los reales? Sí. Pertenece a los reales. Si tengo la raíz cuadrada. Perdón, chiquillos, que se me borra aquí. Ahí sí. La raíz cuadrada de menos 48. ¿Existen los reales? No. No pertenece a los reales. La raíz séptima de 4. Sí. Sí existe. A pesar de que no la puedo calcular, existen los reales. ¿Ya? O sea, no la puedo calcular yo porque en este momento es medio lenteja. Pero se puede calcular. Se puede encontrar cuál es ese número irracional. Ese número infinito. No periódico. Que multiplicando los 7 veces me va a dar 4. Existe. No es fácil, pero existe. Y si tenemos la raíz cuarta de 12, ¿es real o no? Sí. Es real. Sí, es real. Pertenece a los reales. La raíz sexta de menos 58. No. 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 No pertenece a los reales. Eso es trascendental, chiquillos. Es súper importante que lo tengan en cuenta. Muy bien. Espero que lo hayan entendido esa parte para que comencemos ahora con las propiedades. Vamos a ver aquí las propiedades de las raíces. Tenemos el producto de raíces. Voy a darles ejemplos de cada una de ellas para que entendamos cómo se utiliza. Si yo tengo la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2 es simplemente multiplicar las cantidades subradicales y mantener el índice. O sea, 2 por 2. O sea, 2 por 2 y me va a dar 4. Y eso lo podemos calcular. La raíz de 4 es 2. Pero también podemos usar esta propiedad a la inversa. Por ejemplo, si tengo la raíz de 50. La raíz de 50 yo la puedo descomponer en dos raíces que multiplicándolas me den 50. Por ejemplo, 25 por 2. ¿Y cuál es la gracia de este? Que la raíz de 25 la puedo calcular. Y la raíz de 25 es 5. Por la raíz de 25 por la raíz de 2. Entonces, chiquillos, si tengo la raíz de 50 yo la puedo descomponer para achicar la cantidad subradical del número. Esta propiedad aparecía en la prueba de diagnóstico. Muchos de ustedes la resolvieron. Pero, ¿cómo salía? Por ejemplo, salía 3. 3 raíz de 2. Más 4 raíz de 50, por ejemplo. Menos 7 raíz de 75. No, 75 no me sirve. 2 raíz de 18. ¿Qué? ¿Cómo utilizamos esta propiedad? Vamos a descomponer las raíces que están aquí para poder sumar o restar. 3 raíz de 2 no puedo hacer nada. Queda como 3 raíz de 2. El 4 lo mantengo. Pero el 50 recién vimos que era lo mismo que decir 5 raíz de 2. Entonces vamos a escribir por 5 por raíz de 2. Menos 7 por. ¿Qué par de números multiplicándolos me dan el 18? 9 y 2. 9 y 2. 9 por 2. Entonces si yo calculo la raíz de 9 por la raíz de 2, voy a tener la raíz de 18. ¿Y la raíz de 9 cuánto era? 3. Entonces raíz de 18 es lo mismo que 3 raíz de 2. Y ahora que todas son raíces de 2, las voy a poder sumar o restar. Obviamente primero vamos a multiplicar porque es lo primero que uno hace en matemáticas, ¿cierto? Primero las multiplicaciones y al final las sumas. Sería 3 raíz de 2 más 20 raíz de 2 menos 21 raíz de 2. Sería 23 menos 21. 2 raíz de 2. Y ahí se acabó el ejercicio. ¿Se entendió cómo utilizar la primera propiedad? Profe, ya lo entendí muy bien. ¿Y a Freddy? ¿Qué parte es la que no entendimos? Todo. Veamos. Si lo borro todo y lo hacemos todo de nuevo o lo borro para la raíz. Ah, ya lo espero. Voy a correr entonces un poquito para el lado para explicar con otro ejemplo, ¿ya? Ahí voy a poder seguir copiando y yo voy a poder seguir explicando. Muchas gracias, profesora. De nada. Ya, Freddy. Vamos con azul ahora para que entendamos de otra forma. O es colocolino. No me acuerdo. Veamos entonces. Tenemos. Si yo tengo la raíz de... Ahora voy a poner raíz cúbica ahora. Raíz cúbica de 16. Por la raíz cúbica de 7. Si yo tengo solamente raíces cúbicas, yo puedo multiplicar las 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 tantidades subradicales. ¿Ya? O sea, mantengo el índice de la raíz, que es 3, y multiplicamos el 16 por 7. Sería raíz cúbica de 16 por 7 Ahora eso, no me acuerdo cuánto es Pero lo podemos calcular, ¿cierto? La raíz cúbica de 6 por 7 es 42 7, 7, 8, 9, 10, 11, 112 Y así utilizamos la propiedad Ya la tenemos O sea, si tú tienes multiplicación De raíces que tienen el mismo índice Tú puedes multiplicar lo que está dentro de esos raíces Esa es la primera propiedad Pero, ¿qué pasa si yo tengo una raíz Escrita de forma grande Como esa que estaba ahí Y la quiero descomponer Descomponer sería devolvernos en el proceso Por ejemplo, tenemos la raíz cúbica de 100 No sé si servirá Pero vamos a verlo Raíz cúbica de 100 La puedo escribir como La raíz cúbica de ¿Qué multiplicaciones me dan 100? Busquemos No se montan 10 por 10 10 por 10 10 por 10 10 por 10, ya 50 por 2 10 por 10 es 1 25 por 4 La raíz cúbica de 25 por 4 20 por 5 La raíz cúbica de 20 por 5 ¿Se va entendiendo Freddy? A mí me pregunta Es lo mismo Todas ellas son iguales En este caso No puedo descomponer ninguna más Todas ellas me sirven Para escribir la raíz de 100 Son equivalentes No me sirvió de mucho Porque no pude calcular ninguna No tengo ninguna raíz cúbica de 10 Para que sea exacta Que me dé un número entero No tengo ninguna raíz de 25 cúbica Entonces En este caso No nos sirvió de mucho La descomposición Era lo mismo Que yo la escribiera descompuesta A que yo la escribiera Como la raíz cúbica de 10 Pero Se puede hacer A ver Si yo tengo La raíz cúbica de 24 Eso sí podríamos hacer algo La raíz cúbica de 24 ¿Cuánto es? 12 o no Ya Si fuera 12 Por 2 12 por 2 Pero no tengo la raíz cúbica de 12 No No me sirve tanto ¿Cuál otra? 8 8 Raíz cúbica de 8 por cuánto me da eso? 3 Por 3 Raíz cúbica de 8 Por raíz cúbica de 3 Eso me sigue dando 24 Está bien Pero aquí Tenemos que la raíz cúbica de 8 Si la puedo calcular ¿Y cuánto sería? 2 2 Por la raíz cúbica de 3 ¿Ya? ¿Qué número? Multiplicarlo 3 veces Me da el 8 El 2 Y mantengo la otra raíz cúbica Que estaba ahí ¿Se entendió ahora Freddy? Sí Bien Bien chiquillos Como les dije Yo estoy grabando la clase Estoy grabando la clase Yo lo veo Sí, está grabando Entonces Esta clase la vamos a subir La semana La del día lunes También la voy a subir hoy día Porque se me olvidó subirla Vamos a ver entonces La segunda propiedad Voy a borrar todo lo que está aquí Para poder ver Para poder limpiar un poco la pizarra ¿Ya? Entonces La segunda propiedad Es parecida A la primera ¿Dónde quedaron? O Lo borré todo Acá está No era la idea Por todo eso La segunda propiedad Dice El Cociente de raíces O sea División de dos raíces Al igual que en el caso anterior Si tienen El mismo índice Se puede calcular Se puede resolver La división Si tengo La raíz De Cuarenta Dividida En la raíz De diez Es lo mismo Que yo digo La raíz De Cuarenta Dividido diez La puedo Juntar O también La puedo separar Dependiendo De cada caso Simplificando Cuarenta Dividido diez Me da la raíz De Cuatro Y la raíz De cuatro Es dos Dos ¿Ya? Entonces Si yo tengo El mismo índice Es súper importante Eso Que si son raíces Si son índices distintos No tengo propiedad O sea Si yo tuviera La raíz cúbica De ocho Dividida En la raíz Cúbica No Raíz cúbica no La raíz cuadrada De dos Esto no lo puedo Resolver Con propiedades ¿Ya? La raíz cúbica De ocho Es lo único Que podríamos Resolver En este caso Que sabemos Que es dos Dividido La raíz de dos Y ahí tendría Que quedar El ejercicio Hasta ahora ¿Se entendió? Sí Tenemos entonces Ya Dos propiedades Listas La tercera propiedad La tercera propiedad Habla de La potencia De una raíz Y eso Es lo mismo Que ustedes Ya tenían antes Esa potencia No me gustó tanto Pero bueno No lo mismo Yo tengo La raíz cuadrada De siete Y esa raíz cuadrada Está elevada A tres Eso Si yo lo Traspaso A potencias Sería Siete Elevado a un medio ¿Cierto? Y todo eso Elevado a tres Siete elevado a un medio Elevado a tres Yo lo puedo multiplicar Con las propiedades De potencias Y me quedaría Siete Elevado a tres Medios Y eso Se podría escribir Como la raíz cuadrada De siete Elevado a tres O sea Que pude ingresar Ese tres A la raíz Y de eso Se trata la propiedad Que es lo mismo Que la potencia Esté afuera A que esté adentro De la raíz ¿Se entiende chicos? No lo borré No lo borré No he borrado No he borrado Tranquilo Estaba borrando el dos Que no tenía para que escribirlo Ay, ay, ay Voy a ver aquí Alguien me escribe en el chat Lo siento Pero va a quedar Está la clase grabada Para que la puedas ver después ¿Ya? Me dice que se sale A cada rato De la clase Bien Y la última propiedad Que es a mi parecer Una de las más importantes Es la raíz De una raíz Si yo tengo La raíz cuadrada De dos Pero eso está dentro De otra raíz cuadrada Y eso está dentro De otra raíz cuadrada Eso Yo lo puedo escribir En una sola raíz ¿Cómo? Multiplicando Los índices Recordemos que Ahí había un dos Ahí había un dos Y ahí hay otro dos Entonces lo que debo hacer Es multiplicar Cada uno de ellos ¿Y cuánto nos daría? Dos por dos Cuatro Y cuatro por dos Ocho Dieciséis No, ocho nomás Solamente los índices Y mantengo La cantidad subradical ¿Ya? Eso es la raíz octava De dos Mi hijo Ya chiquillos Entonces como se nos está acabando el tiempo Ah no, nos quedan siete minutos Alcanzamos a ver la propiedad Como más Más potente Si yo tengo La raíz De Dos Pero adentro Tengo una raíz De dos ¿Cómo lo puedo expresar En una sola raíz? Esa es una de las que Siempre ponemos en las pruebas Lo que debemos hacer Es ingresar Ese dos A la segunda raíz O la raíz Que está más en el interior ¿Para qué? Para que las raíces Queden como estaban Acá arriba Juntitas ¿Y cómo lo hacemos? Para que un número Puede ingresar A la raíz Tiene que estar Elevada A la potencia De esa raíz De ese índice Se lo explico De inmediato Aquí me mandaron Un mensajito Antonio, dígame Este ejercicio Que está haciendo ahora Entra también En raíz Está como Esta raíz De una raíz ¿O no? Sí Puede quedar Puede quedar Como la raíz De una raíz Comúnmente lo utilizamos ahí Pero es que es una mezcla De propiedades Por eso Es importante que la conozcamos Por ejemplo Voy a ingresar Voy a dejar junta La primera raíz Con la segunda raíz El 2 que estaba ahí Lo mantengo Pero ese 2 Que yo le puse aquí Una flecha verde La voy a escribir con verde ¿Ya? Para ingresar Entra multiplicando Pero Va a quedar Con el exponente Del mismo índice Que tenía la raíz En la que está entrando O sea 2 Al cuadrado En este caso ¿Ya? Y ahí queda Una raíz Dentro de la otra raíz Esto quedaría Entonces La raíz De la raíz De 2 Elevado a 3 Que es 8 Si lo hice muy rápido Díganme Antonio Levantó la mano No sé si es la misma De de Nantes Si es la misma De de Nantes Allá La bajo al tiro Chiquillos Entonces Entonces ahí Quedarían La raíz Cuarta De 8 Es exactamente Lo mismo La raíz de 2 De la raíz de 2 Que la raíz cuarta De 8 Vamos con otro ejemplo Para que se entienda más No voy a borrar esta parte Vamos a ver si funciona Aquí Ya Veamos este segundo ejemplo Tenemos La raíz Cúbica De A Por la raíz cuarta De B Por la raíz Séptima De C ¿Cómo la puedo escribir En una sola raíz? Vamos a ir Una por otra ¿Cómo Felipe? Llevársela para el otro lado Con la C Vamos a empezar A juntar las letras Siempre Vamos a ir metiendo Desde la que está Más adentro Ya Voy a empezar con Voy a marcar con amarillo Esto La B La voy a incorporar En la raíz séptima Ya Esa es la primera Que vamos a hacer Entonces va a quedar La raíz cúbica De A Por la raíz cuarta ¿De qué? De la raíz séptima Porque voy a entrar en la B De C Por B Elevado a Siete Siete ¿Ya? Y ahora Voy a multiplicar Esas dos raíces Cuatro por siete Para que quede en una sola raíz Sería la raíz cúbica De A De la raíz Siete por cuatro Veintiocho De C Por B Elevado a siete ¿Se entiende? ¿Cierto? Sí Bien Y ahora entonces Vamos a ingresar la A La A Tiene que entrar También aquí A este Trío de números ¿Ya? O de letras En este caso ¿Y cómo quedaría? La raíz cúbica De la raíz Veintiocho A De C Por B Elevado a siete ¿Por cuánto? A Elevado a veintiocho ¿O no? Muy bien Nelson A Elevado a veintiocho Y ahí quedaría Dentro de las dos Raíces Y Para terminar Tendríamos que multiplicar Tres por veintiocho Ochenta y cuatro Si no me equivoco Y las voy a ordenar En orden alfabético Solo por costumbre A Elevado a veintiocho B Elevado a siete Y C Y ahí tenemos La raíz Ochenta y cuatro A De A Elevado a veintiocho B Elevado a siete C Prefe Dígame ¿Por qué En En la Cuarta parte Y en la tercera Se mueve el A veintiocho Hacia adentro Y también queda El veintiocho Aquí afuera Ya El veintiocho No se mueve El veintiocho Es el índice De la raíz Ya Ese no se va a mover Lo que pasa es que Para que A Puede entrar a la raíz Tengo que igualar El exponente Cuando el Número está Fuera de la raíz Está elevado a uno Y Si yo quiero Que esté dentro De una raíz Para que Siga manteniéndose La igualdad Como teníamos Ahí raíz de veintiocho Voy a escribirla Yo estoy multiplicando El exponente de S Por el exponente Del veintiocho ¿Por qué? Porque si yo esto Lo vuelvo a escribir Como una potencia ¿Qué es lo que queda? Queda como A Elevado a veintiocho Partido en veintiocho ¿Cierto? Que es lo que habíamos Visto al principio Y eso Lo puedo simplificar Y me va a dar ¿Qué es lo que